Se llevó a cabo una bici caminata, también se realizaron clases de ritmos, de yoga, charlas de nutricionales, charlas de actividad física, donde hubo una gran convocatoria sobre todo a adultos mayores. ¿De qué grado de cuando hablas de bici caminata? ¿Cómo nos podés explicar qué significa? Parte del grupo realizó actividades en bicicleta, aprovechando las bicicletas de la estación, de la eco bici. Otro grupo estuvo realizando caminata y así adaptamos diferentes alternativas como para que toda la gente pueda realizar un tipo de actividad física. ¿La importancia del deporte y para la salud? La importancia de la actividad física, que aquella persona que realice cualquier movimiento va a sumar salud y mejorar su calidad de vida. Juan, la actividad física, la participación de la gente, ¿cómo estuvo? No, muy buena, muy concurrente. Lo bueno que se generó una conciencia muy grande, muchos adultos mayores, era lo que se venía buscando con la idea, por un envejecimiento activo. Así que fue la verdad importante la convocatoria, el movimiento, la alegría con la que vivieron y bueno, también la importancia que hoy en día le están dando a la actividad física, al movimiento y sobre todo al seguir moviéndonos cada día. Esto es un trabajo conjunto, es un trabajo interinstitucional, en donde también la alimentación tiene un rol fundamental. Y sí, los adultos mayores están cada vez más agolpándose a tomar mejores decisiones para mejorar su calidad de vida. Estamos viendo que en todos los países del mundo, y la Argentina no escapa de eso, aumenta la expectativa de años de vida. Entonces, para llegar a ello tenemos que llegar con la mejor calidad y la alimentación es la principal decisión.